Música Mi corazón no es un juguete que puedas usar y tirar, no, no La teta en la teta es tan fuerte que me hace perder el control Si quieres juego yo juego, si quieres todo te lo entrego, con una condición Si juegas conmigo que sea en mi cama, yo seré tu diablito hasta por la mañana Tú me quieres ganar, yo te tengo ganas, mi angelito sin alas, échame a volar Échame a volar, ya no me dejes caer, échame a volar, quizás no sea mi red, échame a volar Yo estaré a tu lado, es lo más bonito que he sentido, nunca mi corazón Yo te necesito a ti, yo sé que tú eres con mí Para mí tú eres mi amor infinito, baby, yo te necesito Tengo lo que quiero, yo soy puñondelito, sabes que yo a ti te necesito Wow, 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 nadie como tú lo hago yo No, 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 tú juegas de volar Si juegas conmigo que sea en mi cama, yo seré tu diablito hasta por la mañana Tú me quieres ganar, yo te tengo ganas, mi angelito sin alas, échame a volar Échame a volar, ya no me dejes caer, échame a volar, quizás no sea mi red, échame a volar Estar a tu lado, es lo más bonito que he sentido, nunca mi corazón Yo te necesito a ti, yo sé que tú eres para mí Mami, yo no sé si te defecto de lo que siento por ti Pero sé que soy loco por verte y yo no puedo vivir sin ti Tú mi Julieta, yo tu Romeo, como en el cuento, yo tanto te quiero Un corazón, no es un juguete que puedas usar y tirarnos, no La teta en la de tan fuerte que me hace perder el control Si quieres juego, yo juego, si quieres todo te lo entrego, como una condición Si juegas conmigo, que sea en mi cama, yo seré tu diablito hasta por la mañana Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas, mi angelito sin alas, échame a volar Échame a volar, quizás no me dejes caer, échame a volar, quizás no sea mi red Échame a volar, quizás no sea mi red, échame a volar Estar a tu lado, es lo más bonito que he sentido, nunca mi corazón Yo te necesito aquí, yo sé que tú eres conmí Hey mami, mi angelito, tú sabes que yo soy el único que te hace volar DCS, a los BCN, Music Hit Factory, tú sabes que yo estaba preparado para esto Así, 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 así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!